Hola, hola espátanos, bienvenidos al análisis de Hatsune Miku, Project Mirai. Bueno, vamos a presionar Start. Bueno, esto como ya sabéis es un juego musical, no incluye ningún tipo de historia, simplemente es enfrentarnos a las 48 melodías que incluye, algunas complicadas, si estamos en la historia que estamos en el nivel difícil, bastante complicadas, y después pues ir desbloqueando contenido para ir haciendo diferentes cositas, sobre todo pasándolo bien aquí con nuestros Vocaloids. En este caso Miku, ellos van a su ritmo, van haciendo sus cosas, a veces tienen hambre, si les damos por ejemplo una paga, que ahora lo veremos, pues ellos mismos pueden comprar sus propias cosas, a veces van a comprar ropa, otras veces comprarán snacks, un poquito de eso. Bueno, vamos a ir con la parte importante del juego, que obviamente son las canciones. Hay que decir que en las canciones, en algunas, se pueden desbloquear a otros intérpretes, y además en todas, a medida que vayáis superando las canciones, vayáis comprando también ropa, pues podréis cambiar la apariencia, y eso se traducirá en un cambio también en la animación, en lo que está pasando en la escena. A ver, vamos a coger una, que tenga cambiado, vale, aquí por ejemplo, veis en esta canción, aparecen diferentes intérpretes, para desbloquear esto, ¿cómo se hace? Pues hay que jugar las canciones en nivel máximo, en algunas veces era en la táctil, otras veces con los botones, otras veces tendréis que hacerlo con los dos. Y luego, como veis, también se puede cambiar la apariencia de los personajes. Por ejemplo, vamos a escoger esta. Luego, escogemos un modo, ya hemos elegido la apariencia de Miku, pero ahora decimos, ah, pues no quiero Miku, quiero, pues mira, sí, Miku con Luca, ¿vale? Por defecto ya veis que es Miku con Rin, que es lo que sale aquí, pero vamos a probar que realmente esto funciona. Ahora mismo estamos con la pantalla táctil, no vamos a hacer la canción entera. Los cambios a veces también se traducen en las propias animaciones, pero por detrás, o sea, si hay por ejemplo fotos en Interview, que es una de las canciones, se ve el cambio. Como veis, en algunas notas hay que presionar, otras mantener, como en este caso, en algunas habrá que dar vueltas. Veis, ahora vemos a Miku, en realidad es Miku, simplemente que le he cambiado yo la apariencia, y tenemos ahí a Luca. Cuando hacemos esto, no solo cambia lo que son las animaciones al meter a otro vocaloid, sino, obviamente, el sintetizador de voz se adecua al cambio este. Entonces, lo que vamos a escuchar es la voz de Miku y la voz de Luca, cuando en principio deberíamos haber escuchado la de Miku y la de Rin. ¿Vale? Aquí tenemos. En algunas ocasiones nos dirán, habrán notas especiales, con las que ganamos más puntos, más Miral Points, que los Miral Points nos sirven después para comprar objetos. ¿Veis? Ahora tenía una ahí. No sé si visteis que estaba iluminado. Bueno, pues, si fallamos, pues se pierde esa parte iluminada y se convierte en una nota normal y corriente. Baja un poco esto, porque si no, me voy a quedar sin voz. Bueno, y aquí es lo que quería que vieseis, ¿vale? Estos son Miral Points adicionales. Muy bien. Vamos a volver al mismo sitio. Y ahora vais a ver que podemos utilizar a otros personajes y hacerlo en el modo por botones. En el modo de botones hay que aclarar que también se puede utilizar la pantalla táctil. Bueno, el modo de botones, a mí me cuesta bastante más. ¿Por qué? Porque hay que controlar los botones, pero es que a veces es controlar los botones, ¿vale? A, B, X, Y. Y también la cruceta. Y además, en eso que hemos visto que hacíamos círculos, hay que presionar en el cycle pad. Hay que dar círculos con ese cycle pad. O sea que en todo se puede hacer bastante complicado. Sobre todo en los niveles más difíciles es un hueso duro de roer. Bueno, vamos a opciones. Seleccionamos Rin y Len. Podemos seleccionar, por ejemplo, la ropa. En este caso vamos a dejar por la defecto, porque son personajes que aún no le he comprado ropa. Vale, aquí tenéis. Muy bien, confirmamos. Y además, otras dos opciones que hay, que es muy interesante sobre todo para niveles altos, son opciones para comprar objetos. Se compran con monedas de la consola. Este, por ejemplo, que es interesante, en el momento que perdamos toda la vida nos la vuelve a rellenar. Hay otros que, por ejemplo, no hay zona segura, que es al principio, pero ganamos el doble de Mirai Points. Hay diferentes. Aquí, por ejemplo, completa la canción para que veamos cómo es, pero no se completa, no se desbloquea realmente. Completando las canciones conseguiremos también trajes. Entonces es importante que vayamos haciendo las cosas. Trajes, objetos, todas estas cositas. Bueno, para que veáis cómo funciona, ¿qué podemos seleccionar? Mira, vamos a hacer lo del Roll Model, que no he probado hasta ahora. Ok. A ver cómo funciona. Bueno, aquí tenéis los botones. Yo lo puedo controlar con normal, A, B y X, con la botonera, aunque también puedo hacerlo con la pantalla táctil. Ahora no estoy haciendo nada, ¿eh? Sería una crack, ¿eh? Ahora, simplemente como he pillado ese objeto que me permite ver la fase, pues, ¿para qué te sirve esto? Ves la fase y más o menos ya te orientas un poco cómo es la canción y qué te vas a encontrar. Entonces, pues, bueno, puede ser una manera de practicar un poquito. Como veis, lo hace genial, ¿eh? No falla una. Ya os digo, ¿eh? A veces aparecerán por aquí dos líneas, en vez de ser una, aparecerán dos, ¿por qué? Porque en ese momento nos estará avisando que tenemos que controlar los botones y controlar la cruceta. Entonces es una cosita que hay que tener en cuenta, es importante. Bueno. Aquí veis que ahora están, eh, Rin y Len. Vale, salimos. Otra de las opciones que hay cuando hemos completado la canción, vamos a coger una de mis favoritas. Ya que lo vamos a ver, pues lo vemos. Esta me gusta mucho. Es el modo teatrillos, en el modo en que simplemente vemos la canción y podemos añadir comentarios, si queremos. Además, los comentarios se pueden compartir también por strippa, son cositas de estas. Ahora mismo no estoy haciendo nada, ¿vale? Aparecerá en la pantalla táctil la letra, así que si queréis cantar, pues os ponéis a cantar también. Ah, alegría. Los comentarios se pueden añadir ahí, podéis poner cool y se añaden. Bueno, el efecto 3D está muy bien, realmente todo el juego tiene efecto 3D, incluso en la realidad aumentada incluye efecto 3D. Las animaciones ya veis que son de este estilo, tipo muy coloridas y tipo nendoroid, es diferente a lo que encontramos, por ejemplo, en la otra saga, en Project Diva. Donde tiene una apariencia más humanoide, no más normal, más... Ah, mira, también podéis hacer fotos y las guardáis. Se ha quedado tonta. Vale. Podemos aplaudir. Bueno, aplaudir, hacer movimientos. Que nada, que se lo hacen que molestar, la verdad. Ala, mira que guapos han quedado. Pues otra foto. Genial, lo pondré en un análisis. Aquí, para que veáis, sale la letra. Las letras todas son en japonés. La verdad, a mí me hubiera parecido un detalle, que hubieran añadido otra línea, obviamente el espacio es el que hay, pero hubiera estado bastante bien en juegos taso en inglés, pero que hubieran añadido otra línea con lo que es la traducción de la canción en japonés. ¿Por qué? Porque así no tendríamos que recurrir a internet para saber qué están diciendo realmente en la canción. Que es verdad que las canciones son muy sentidas, ¿no? Y más o menos puedes intuir por dónde va la cosa. Pero nos falta eso. Si queréis saber bien, bien, qué significan, pues no os queda otra cosa que recurrir a internet. Bueno, volvamos a la habitación. A pesar de que hay una habitación, tú escoges al primer vocal hoy que quieres utilizar y todo esto. Y la habitación se puede cambiar. ¿Dónde se puede cambiar? Hay el mapa con la ciudad, que tiene diferentes opciones. Aquí, esto es la inmobiliaria, entonces podríamos cambiar. Esta Yume Yume es la que tengo actualmente, pero podría cambiarla. Como veis, estas son gratuitas. Pero está Penthouse, que vale 30.000 a la semana. Si no lo podéis pagar, pues volveréis a vuestra casa normal, se supone que es un apartamento de súper lujo. Y luego está esto que llaman Villa, que es para darles unas vacaciones que flipas. Además, ahí pueden utilizar un bikini, un bañador, que es en el único sitio, en el resort, donde pueden utilizarlo. En la habitación normal no se puede. Vamos a ver. Luego también podemos entrar en lo que es el centro comercial, que ahí es donde se compran, pues obviamente, objetos. Hay muchísimos objetos y a medida que vayáis jugando se irán desbloqueando todos. Los trajes, ya os he dicho que algunos son por la historia, o sea, por la historia, perdón, por completar las canciones. Pero hay otros que tendréis que comprar ciertos objetos para que se desbloqueen. Por ejemplo, comprar el... Están todos ya comprados. El de Halloween Miku, ¿vale? Para desbloquear el traje de Halloween y poder comprarlo. Entonces, son cositas que hay que tener en cuenta. O sea, después también cuando desbloquear los intérpretes, a lo mejor por defecto, ese personaje no puede desbloquear esa canción porque no la canta. Pero si desbloqueáis al intérprete en esa canción, pues automáticamente pasará a estar disponible. Entonces, son cositas que hay que tener en cuenta. Como veis, están Yume Yume, Do, Re, Mi, Fa, Rondo, que son canciones que encontráis normales en el juego. Hay algunos que son bastante caras que no están en el juego. Simplemente son, pues mira, como de Santa Claus, el de Kimono de Invierno, el Yucata, lo típico. Después también están los snacks. Realmente, si vas comprando cositas y se las das al personaje, pues el personaje mejora la afinidad contigo y pueden pasar cosas chachimolongui. O al menos eso es lo que dicen, porque aún no le he podido comprobar. Luego están los objetos, que los objetos son para decorar la habitación, ¿vale? Figuritas, por ejemplo. También hay la de Sonic, que se desbloquea. Hay algunas que son muy, muy caras. Hay muchísimas opciones, ¿vale? Hay objetos pequeños, medianos, grandes. Otros que son colgantes, que ya veis que son pósters, por ejemplo. Luego hay obras de arte, son carísimas, 30.000, mira el points. Pero bueno, están chulas. Mirad esta que guay. ¿Qué más? También encontramos, por ejemplo, esto. Incluso yo compré uno que era un extraterrestre. Y bueno, mirad este que es Kaito, en plan superhéroe. Y después hay algunos curiosos, ¿no? Un patito. Y aquí el Taco Luca, que están pues también graciosete. Costan bastante caros estos, pero ahí está la gracia, ¿no? Que coleccionéis todos. Las habitaciones se pueden decorar, pero hay un límite. Entonces se pueden poner dos objetos pequeños, dos objetos medianos, uno grande y uno colgante. Ahora lo veremos. Estamos en la habitación de Miku. Podemos remodelarla. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, esta figura y la de Halloween de Miku. Podemos cambiarla por otra. A ver. Lo bueno es que los objetos que compremos, aunque yo tenga puesta esta figura en esta casa, a otro personaje le puedo poner la misma figura y no tengo que comprarla de nuevo. Cosa que está bastante hecha chiguae. Mira, le vamos a poner esta, que es la de Sonic. ¡Hala! Pedazo figura. Luego hay otras. Vamos a ponerle aquí esto. Un osito de peluche que queda muy bien en esta habitación. Pósters. Pues mira, tengo este póster que lo puedo cambiar. Y objetos grandes, no sé qué tengo por aquí. Pues nada, no tengo nada. A ver si hay alguna otra cosa. La verdad es que me faltan muchos objetos. Y bueno, podemos ver cómo queda la cosa. Luego tenemos el modo libre también para verlo. Los personajes irán interactuando con estos objetos. Por ejemplo, en otra de las casas, tengo a Kaito y como le tengo una máquina recreativa, pues se puso a jugar con la máquina recreativa. Y como ganó, pues se puso muy contento también. Cosa que son, bueno, curiosas. Luego podemos poner una alarma, pero eso me parece un poquito rollero. Podemos hablar con nuestro personaje. Vale. Vale, le podemos dar de comer. ¡Ey, chiquitilla! ¿Qué te pasa? Mira la que contenta está. Podemos hacer fotos el momento que queramos. Le vamos a dar un zumito, va. Ya os digo, irá aumentando la afinidad. Además, hay veces que dicen que tienen hambre. O sea, hacen el gesto de que tienen hambre. Hay veces que les gusta lo que les das y otras veces que no. O sea, es bastante curioso descubrirlo. Uy, está llena. Está diciendo, ya no puedo más. Bueno, después tenemos lo que os he comentado. Podemos darle un sueldo y además se muestra en qué se lo han gastado. Yo aquí le di. Se gastó en bebida y comida. Y también, mira, compró un traje, por ejemplo, del dinero que yo le di, pues ellos lo invierten en lo que quieren. Ahora mismo tiene 4200, o sea que tiene fondos suficientes. Además está el minijuego de Miku Versi, que he estudiado ya cómo funciona, eh. Si funciona es guay. ¿Vale? Es el juego realmente de reversi, ¿vale? Entonces esto consiste en que vayáis conectando las piezas para ir consiguiendo completar lo máximo. Además hay algunos puntos que son especiales, entonces también hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, si yo hago esto, la pongo aquí, debería hacer en principio, si lo veis. Si pongo la pieza aquí, debería conseguir esta y esta. ¿Por qué? Porque está emplazada en la diagonal y aquí. Bueno, lo que os he comentado. Sí, ya lo digo, que lo estudié y todo. Os darán Mirai Points, os dan Mirai Points, tanto por este minijuego, por el Miku Versi, como por el de Puyo Puyo, que el de Puyo Puyo lo probaremos en el multijugador, que es este de aquí, ¿vale? Como vamos a probar en el multi, pues ya encontraréis un vídeo con el multi, con la realidad aumentada. Porque esa es otra de las opciones que encontramos en la ciudad, la realidad aumentada. No la vamos a ver aquí, no hace falta, básicamente porque además estoy a oscuras. Una de las opciones interesantes que sí que existen es la de hacer tus propios bailes. Puedes elegir una de las canciones que hayas desbloqueado y uno de los bailes. Además, por ejemplo... La verdad es que es también... Podemos elegir si queremos en modo simple o en modo avanzado. Bueno, en modo simple, tenemos estas opciones, ¿vale? No hay tantas opciones para elegir, entonces, pues bueno, puede que algunos no os mareeis tanto. Luego, cuando hayáis terminado, pues podéis guardarlo. A ver... Muy bien... Y luego tenemos la otra opción, que me parece bastante graciosa, que es con cartas. A medida que vas jugando, que vas consiguiendo cositas, pues se van desbloqueando estas cartas. Las cartas ya veis que se clasifican por diferentes categorías y hacen diferentes cosas, ¿veis? Cambiamos... Podemos aplicar esta aquí... Y decimos, vale, pues cambio... Y ahora aquí voy a poner un movimiento, pues superactivo. Que no nos gusta, pues lo cambiamos por otro sin ningún problema. Decimos, hala, pues este. Muy bien. Y podemos ver cómo funciona. Entonces, en el momento que hemos terminado, lo guardamos y... Vamos a hacerlo... Vamos a poner... Ahí. Vale. Save. Guardamos en este. Ta-ta-ta... Tu main menu. Vale. Luego podemos ver nuestras propias canciones. Aquí lo más interesante es que nosotros hacemos las canciones y podemos elegir el escenario donde queremos que suceda todo. Esta también, oye, pues una opción curiosa. Y ya se pone esto a lo suyo. ¿Veis? Está bailando y además, pues saldrá la letra normal. Obviamente el baile, pues no se adapta mucho, ¿eh? Podéis hacer las fotos y lo que queráis. Sin duda es curioso, ¿vale? Y está bastante bien. Si le queréis... Si conocéis bien las canciones y queréis hacer vuestro propio baile, la verdad es que está chulo. Además, esta es otra de las opciones que se pueden compartir a través de StreetPass. Así que está guay. ¿Veis? También sale la letra normal, ¿eh? Podéis hacer las fotos, lo que os he comentado. Muy bien. Otra de las opciones interesantes que hay, hay un creador también de canciones, de sonidos, que está bien. A mí se me da bastante mal, ¿eh? La verdad, hay que dedicarle su tiempecito. Es este de aquí, donde podemos simplemente probarlo, cambiar de sonidos, ¿vale? Cambiar, subir una octava. A mí, ya os digo, se me da mal. ¿Vale? ¿Notáis que suena diferente? Bueno, y luego, la parte interesante es justamente aquí, donde podéis crear el sonido. A ver. ¿Vale? Si queréis subir, pues subís la nota. Y ahora, componer. Suena fatal. Porque yo no sé, pero yo creo que alguien que realmente sepa, o que al menos tenga una partitura y tal, puede hacer canciones que estén bastante chulas. Como veis, se pueden utilizar los instrumentos. A ver. Aquí. Ay, perdón. O lo que es la propia voz del... del vocal hoy. ¿Vale? Ya os digo, a mí se me da mal, ¿eh? Vale, pero bueno, está bien. Además, es otra de las partes que se pueden compartir a través de Strip Pass. Lo bueno de compartirlo a través de Strip Pass y Spot Pass, perdón. Lo que es la tarjeta, que ahora os la voy a enseñar. Es aquí. A ver, a mí no me ha llegado ninguna, metablemente. Bueno, aquí tenéis mi tarjeta, ¿vale? Podéis añadir vuestro comentario, lo típico, el usuario. Y después, aquí veis, por ejemplo, que está activa el baile, ¿vale? Entonces, cualquier persona que le llegue mi tarjeta, ya sea a través de Strip Pass o Spot Pass, pues podrá ver mi composición, guardarla. Y la verdad es que es un apartado, pues al menos, interesante. Ya os digo, hay cositas, pues que no molan tanto. Por ejemplo, lo de la alarma, es un poco tontería. Podemos poner un segundo. Hay que dejar la consola abierta totalmente para que el vocal oíte en cuestión, pues, haga algo. A ver. No sé si ahora lo hará. Ah, vale. Vale, y esto se queda sonando. Ya os digo, hay que dejar la consola abierta. Muy bien. Después hay una opción interesante. Aquí tenéis el reproductor de música, que además también se puede poner reproductor de la parte que son, pues eso, como veis. Las fotos, son opciones del juego normales. Y luego están de las canciones que hayáis desbloqueado. Además, algunas, a ver si encuentro por aquí, serán de los diferentes intérpretes. Por ejemplo, mira, tenéis aquí Reverse Rainwood, que está interpretada por diferentes vocaloids. Y realmente se nota, ¿eh? La diferencia. Vamos a poner esta ahora. ¿Veis? Ahí se nota la voz de Luca, que es mucho más fuerte, ¿no? O aquí esta. Y la de Rin y Len, que es como más flojita. Lo interesante de todo esto, bueno, aparte de que podéis hacer vuestra propia lista de reproducción, es que si ponéis los cascos y cerráis la consola, la consola no se queda en modo espera, sino que sigue reproduciendo la música. Así que está bastante bien para llevaros la consola por ahí y coger y ir escuchando música. O estáis en la cama, cerráis la consola. Lo típico que podéis encontrar en otros juegos, como por ejemplo Super Smash Bros. Así que yo lo veo una parte interesante. Además, pues, está bastante bien. Bueno, aquí veis a Miku, que está ahí en plan super mona. Después tenéis la opción de también tener libertad para mover la cámara. Como veis, podéis ver la casa, que tiene una casa que, vamos, genial. La lástima es esa, que no se puedan meter más objetos. Aunque, bueno, quizás sería un poco rollero. Y luego lo que os he comentado, se puede cambiar de compañero. Además, no se borra la casa ni nada. Entonces, aquí tenemos esto que veis aquí, MP, MP, MP. Estos son el sueldo, lo que le habéis pagado. En este caso, Kaito, se lo ha gastado todo. Se lo ha pulido. Mira, qué bien. Este es un objeto especial que le da cositas. Pues muy bien. También tiene como logros que vas desbloqueando, ¿no? Que estas cosillas siempre están bien para picarse un poco y estar ahí jugando. ¿Ya está? ¿Estás feliz? Todo estará en noticias, ¿vale? Todas las cosas que se vayan desbloqueando y todo esto estarán en noticias. Luego tenemos aquí lo que os he comentado antes. Mirad, está esto aquí, parpadeando. Bueno, que tiene la exclamación. Y nos indicará ahora en qué ha gastado. Pues mira, se ha gastado dinero en comida. O sea, si yo le hubiera dado de comer, pues entonces se lo hubiera gastado probablemente en otro tipo de cosa. Entonces, pues bueno, son, ya os digo, opciones bastante interesantes. Algunas más que otras. Podemos acceder a todo el álbum de fotos que hemos hecho. Aquí lo que os he comentado de los logros. ¿Vale? Estos son logros. Además, os indican en la pantalla táctil que es lo que... O sea, en la pantalla que es lo que tenéis que hacer, ¿eh? O sea, simplemente es ir cumpliéndoos. Y ya veis que hay muchísimos por desbloquear. Así que, nada, espáltanos. Es un juego muy recomendable para todos los que os gusten los... Uy, parece que han llamado a la puerta. Para todos los que os gusten los juegos musicales, aquellos que disfrutéis de todo el universo Vocaloid, pues obviamente os lo pasaréis muy bien, bastante mejor. Porque siempre cuando conoces una cosa, pues la disfrutas bastante más. Ya os digo, es el Project con más canciones. Las canciones no están recortadas como, por ejemplo, en Project Viva, que son un poquito más cortas. O sea, aquí a veces se nos harán eternas, sobre todo cuando estás en el nivel máximo y dices, Dios, que termine ya, que me van a matar. Y pensaréis, se me hacen eternas, ¿no? Pero realmente es un juego que está muy bien, es muy entretenido. Y después de todo, es el primer juego de Hatsune Miku que llega a las 3DS occidentales. Porque hasta ahora solo se habían quedado en Japón. Así que yo creo que merece la pena echarle el guante. Así que nada, espáltanos. Vamos, ya sabéis que nos vemos por las redes sociales. Creo que os está quedando dormido, pobrecito. Vamos a decir que se va a la cama. Bedtime. Son monísimos cuando se van a la cama, miradlos. Así estarán, al menos que no lo despertemos, que podemos hacerlo con Wake. Así estarán, hasta el infinito más allá. Lo único que podemos hacer cuando está en este modo es hacerle fotos, como habéis visto. Y también poner el reproductor de música, ¿vale? Entonces, pues bueno, es una opción que está bastante bien. Parece ser que si durante X días los mandas a la cama para que descansen. Y todas estas cositas, después de X días, dan algo. Lo que pasa que son, no sé si eran 12 días, una cosa así. Entonces, pues bueno, es una opción más. Hay que enviarlos todos los días a la cama. Y luego, pues, habrá una recompensa. Pues nada, espáltanos. Ya sabéis que tenéis en la descripción el análisis escrito. Así que nos vemos por las redes sociales. Nos vemos aquí en el canal de YouTube de Espaltim. Y como siempre, y dejando aquí a Kaito durmiendo por los foros de espalt3ds.com. Bye, bye.